Sí, sí, yo me vine por acá a este equipo con ese objetivo de ser campeón. El día que me fui aquí me fui muy triste y a mi familia le dolió muchísimo porque todos son heredianos y le prometí a mi mamá que iba a volver a esta institución y que iba a ser campeón con el herediano. Estoy a 180 minutos de poder lograr esa promesa que le dije a mi mamá cuando me fui a la institución. Así que voy a luchar hasta el final si me toca jugar para que el equipo logre el objetivo que es sacar el campeón. ¿Cuándo se dio esa promesa a Maynard con su mamá? El día que me fui al herediano, hace 8 años, 7 años que me fui a la institución, mi familia pues lógicamente quedó muy afectada, muy dolida porque todos son heredianos. Yo también me dolió mucho irme acá pero el día que le dije a mi mamá que me iba también le dije que le prometí a volver a la institución para ser campeón. Maynard, ¿cómo maneja esa ansiedad dentro del juego? Yo creo que como le dije a algunos colegas de ustedes, herediano tiene un plantel lleno de jugadores de experiencia, jugadores curtidos, acostumbrados a jugar este tipo de partidos, así que a nosotros nos toca mantener la tranquilidad dentro del terreno del juego, en el camerino.